hola mundo como están su amigo aquí junito cristo rey en una entrega más de youtube pelo señores recuerden suscribirse compartir y darle like señores honestamente aquí hoy es memorial day un día se celebran los caídos en batalla dependiendo de este país yo no iba a ser vídeo pero a raíz de lo sucedido durante el fin de semana con el famoso atentado a la procuradora jenny berenice me animé al día de hoy de verdad que no me iba a hablar porque ya yo he hablado en vídeos en vídeos anteriores principalmente ese cuando le dije prepárense para lo peor yo conozco sé de qué son capas todos estos sectores de poder y por eso le dije que se preparen porque se lo he dicho señores miren ese caso coral ese caso no es del gobierno dominicano soy de arriba soy de arriba por qué porque ahí se le está metiendo mano señores como se dice popularmente a los militares a los poderosos ustedes entienden y realmente ningún presidente está en capacidad de marchar a esa gente esa gente le están metiendo los estados unidos le están metiendo mano el coronel que dio con la trama que también era parte del atentado podía ver a su vida correr peligro fue fue sacado del país está protegido no tenemos la dirección específica por asuntos de seguridad pero mi llamado real a ustedes de los bandidos que están que quieren hacer esto el siguiente no se equivoquen no se equivoquen no se equivoquen no pongan su cartón de huevo y luego traten de freírlo y comérselo no se equivoquen le voy a decir por qué miren lo mismo que está sucediendo ayer guardando la distancia porque los casos de corrupción son distintas fue lo mismo que sucedió en colombia con pablo escobal gaviria todo el mundo coge a su cuarto todo el mundo sabía quién era pablo todavía pablo ya cuando comete la osadía de incursionar la política que cuando ya el director del periódico respetado el señor guillermo cuando el apellido don guillermo la le había hecho le había dado con todo pero ya cuando él sube como diputado entonces que el ministro de justicia lo enfrenta directamente lo acusa y hace que pierda su posición de diputado y ustedes saben qué sucedió luego con el periodista guillermo cano si no me equivoco guillermo cano y el procura y el ministro de justicia entonces le hago este llamado para los que estén detrás de esto oigan bien miren no se equivoquen y metan los dos pies en un zapato en qué sentido si algo le pasa allí ni oa cualquiera de los que estén luchando incluyendo las personas de las prensas de las redes sociales que están haciendo denuncias el pueblo se le va a virar porque para muestro un botón y tenemos un botoncito fresco que pasó con lo con el caso de los pastores ya todo el mundo sabe lo que es lo que pasa en las calles pero al ver como asesinan a todos jóvenes que no tenían nada que ver con eso entonces ya el pueblo oye me dijo pero oye me así me puede pasar a mí entonces ahora mismo todo el mundo sabe el asunto de la corrupción pero si se equivocan y le ponen la mano a un comunicador que está haciendo este tipo de denuncias si se equivocan y le ponen la mano a un fiscal de eso el pueblo se le va a virar y va a ser peor va a ser mucho peor miren lo que le pasó a pablo hasta ahí llegó su felicidad porque se equivocó porque él pensaba que él era un dios de verdad o se midió en la tierra él se vivía esa película entonces mi mensaje breve desbaraten eso desbaraten eso lo que pasa es que realmente señores todo para algo y cuando se apruebe la ley de extinción va a ser peor todavía porque ahí miren ya como hay periodistas saliendo a tumbar eso y a defender porque ellos saben que con esta ley ellos van a llevar porque yo tampoco puedo justificar en 40 años de ejercicio ganando que hay 100 mil pesos anual doscientos mil anual trescientos mil anual y los gastos que tú tuviste no entiendes como tú no puedo justificar finca villa de 10 millones de pesos de dólares que peso de dólares porque ya ya se habla de dólares como que nada y nada entonces señores se lo digo bien claro desestimen eso tumben eso que va a ser peor el remedio va a ser peor que la enfermedad no va a haber cura no se equivoquen con eso no se equivoquen debaraten eso no le pongan la mano ni a jenny y mucho menos a cualquiera de los comunicadores que esté haciendo este tipo de contenido porque se le va a abrir el pueblo mira lo que pasó en colombia con pablo cobalt quise hacer esta esta pequeña reflexión hoy aquí mismo un día feriado no estaba en condiciones pero no quería dejar pasar por alto este momento es cuando señores recuerda suscribirse compartir y darle like yo soy su amigo y unito cristo rey esto fue una entrega más de yo tuve pelo cuídense mucho y que dios me lo bendiga todo bye mi gente